Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo sorgo a sorgo tu mirada angélica Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras, mi deseo, no tan vuelan bien y vas Y me morrero por llevarte al rincón de mi amargura ¿En dónde es con un beso? ¿Cómo achiste una ilusión? Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si no tengo mis instintos jamás te dejo ir Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te cumpliría esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absolves del espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Me absolves del espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti